Hércules, yo siento que no hemos tenido como padrinos oficiales en Ahora o Nunca. Nos falta, ¿no? Pero los primeros que se animaron a invitarnos a un programa ya en serio, el señor Platanito y el señor Villalpano que están con nosotros el día de hoy en Ahora o Nunca. Gracias Mauricio Hércules, qué honor estar aquí en su programa. Estamos bien contentos y agradecidos. Hoy le fue re bien al programa que fueron ustedes, ¿eh? ¿En serio? Sí. No, ¿no amenazaron con cancelarnos? No, el rating que tal. Sí, ¿no? Y la gripe que agarraron con la mojada que les pusimos. Deja eso, los hongos en los pies. No, que me pegaron a mí. Terminaron en una tina ahí mojados, ¿verdad? Lo que no saben es qué es cool si había hecho pipí allí en esa tina. Y todos hasta echando bucitos. Era entre nosotros. Pero estuvo bueno. A mí me enceron los honguitos en los pies. Ya, después me los comí en una ensalada. Ah, muy bien, muy bien. Y eso, eso, como te dices pipí, fue como el aderezo. Sí, sí. No, de verdad, qué honor tenerlos aquí. Gracias, Mauricio, mauriciano y Herculito. ¿Qué pasó? Nos da tantas satisfacciones este hombre, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí nos da. Mira, puércules. No, perdón, perdón. Pues al calor de la broma y eso. Oye, son aficionados al deporte, les gustan el deporte, siguen el fútbol. Por ahí se rumora. ¡Arriba, arriba, arriba, los Pumas! Ay, ay, ay. ¿Por qué eres aficionado a los Pumas, Patanito? Goya. Cachún, cachún, ra, ra. Cachún, cachún, ra, ra. Goya. ¡Universidad! Fíjate nada más. Tienes tu vida. Nadie vino a expresarse así, así de los Pumas en este programa. Claro, todavía. ¡Fuerza, rayos! ¡No! ¡Fuerza, rayos! Ese es equipo. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, ahí les van a preguntar. Si hay un partido entre el Atlante y el Atlas, ¿quién gana? ¿Quién? No, no sé. ¿Quién? Entre el Atlante. ¿Por qué? Porque los del Atlante corren mucho y los de Atlas se quedan. Lo que sí es que tenemos imágenes exclusivas, exclusivas ese, de una reunión de todos los aficionados del NECAX en el mundo. ¿En serio? Todos, todos. Me imagino que estará Villalpando incluido. Sí, sí, sí. Tenemos, por favor, las imágenes, señor productor, para que corran la reunión global, universal. ¿La rompieron? ¿En serio? De los aficionados del NECAX. Sí, sí. Están todos ahí. Ahí están, míralos. Mira, ahí hay uno, ahí hay tres. Ahí estás, ahí estás tú. Ahí están los borras. Oye, aparte llevaron un DJ de talla internacional. Bueno, y con un equipo profesional. Sí. Tienen presupuesto, ¿eh? No, ¿cómo no? Si hasta el equipo nos habla a la casa. ¿A qué hora quieren el partido? No, pues a las 12. Ah, ok, bueno, sale. A la hora que los cinco puedan. 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 Tienen un grupo de WhatsApp. Ahí es el. ¿Qué tal? Ahí. Oye, pero. Como si fuera el San Luis. El San Luis. El San Luis que va a ascender, ¿eh? Y el Puebla, ¿no? El Puebla sí pasó. Remember, ¿no? El Puebla sí pasó, sí. Ahí va. Sí. Los camoteros, ¿no? Sí. En inglés, sit down, le dicen aquí a ese equipo. Sí, sit down. Oye, a ver, hablando de eso, ¿cuántos años llevas ya en Estados Unidos, Platón? Ya, vamos para siete años. Siete años. Ah, ¿cómo es tu inglés? ¿Eh? ¿Qué? Eh, ya. Mira, Lolo le hizo. No, no sé. ¿Y tu inglés? Siete años lleva viviendo aquí en los Estados Unidos y el inglés, nada. ¿Nada? El español se le está olvidando. No, ya, ya, ya. Oye, obviamente se habla en inglés. ¿Así? ¿En serio? Hazme una prueba, a ver. A ver. No sé. ¿Cómo se dice, ya que estamos hablando de deportes, dopaje? ¿En inglés? En inglés. En doping. Doping. Ah, déjalo. Claro, déjalo. Solito, solito, solito. Es más, hasta te hago una oración. A ver, échame una oración. ¿Con doping? Sí. The team marine, the doping. No, no puede ser. Está bueno, está bueno. No, ya. No, no, no. Es que el inglés es fácil porque ojos, eyes, eyes, yellow, yellow, amarillo. Y así te sigues, se aprende rapidísimo. Por ejemplo, hago una oración, ¿no? Una oración. Padre nuestro que estás en el cielo. No, es una oración en inglés. Pues eso es lo que tienen que rezar los que tienen el doping en México para que lo saquen, ¿eh? Sí. Ya te invito con todos los dos. Oye, queremos que nos ayudes, Platanito y Vida de Pando también. Sí, señor. Vienen eventos muy importantes en el deporte. Entonces, para decirle a la gente cuáles son los que valen la pena, ¿por qué no implementamos la platanoescala de importancia? La platanoescala. La platanoescala de importancia. El platanómetro. Un 10% real, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. No, hombre, ¿tú sabes cuántas calorías tiene este platano? ¿Cuántas? 700. ¿En serio? Fíjate que el plátano me tonifica. No sé por qué. Sí. Ah, sí. Por eso le entras con fe, ¿verdad? Ya me la reviré. A ver, hablemos del primero. A ver, pero el platanoescala, ¿qué es? Es entre más plátanos, mejor. Ah, o sea, como estrellas, ¿no? Es como califican las estrellas. Como los diamantes en los hoteles. Exactamente. ¿Y qué le dijo un plátano a otro plátano? ¿Para qué? Soy totalmente potasio. Ay, por favor. Vámonos con el primero. Monterrey, Tigres. Juega en la final. Ah, la final. Monterrey, Tigres. Clásico regio. Así es. ¿Cuántos platanómetros o cuántos plátanos en el platanómetro le damos a ese partido? Joder, Monterrey. ¿Contra quién más? Contra los Tigres. Muy popular. Clásico regio. Clásico regio. Tigres. Tigres. Tigres, no, Tigres. Así dicen. Ah, Tigres, Tigres. ¿Tú sabes cómo hacen los Tigres? ¿Cómo? Y los Tigres nacos. ¿Cómo? Qué manchado. Le voy a dar, híjole, solo porque yo me siento regio. Ajá, ¿cómo no? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, son seis. Sí. No, hombre, pues diamante. Seis. Vámonos. Seis patatón. Muy bien, muy bien. Seis patatón. Muy interesante. A ver, el fin de semana. ¿Te gusta el boxeo, Natanito? Uy, me encanta. ¿Sí? ¿Eres bueno para el box? Uy, para el box spring. Sí, de hecho juega el rajita de canela, ¿no? No, el canelo. El canelo. Bueno, pelea, pelea. Contra Jacobs. Contra Jacobs. Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Cuántos? Sí, uno. Uno, porque sí. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Sí, pero son planeadas, son mentiras. El canelo es muy bueno. A la gente no le cae bien el canelo. A la raza mexicana no le cae bien el canelo. Es cierto. Bueno, necesita noquearlo, porque si no, se van a ir a decisión. No, necesita pelear el canelo. Para empezar. Sí, sí, sí. Jacobs necesita noquear el canelo. Para que no quede duda, ¿no? Entonces uno nomás. Sí, debería de ser una así buena pelea, no sé, con Caguachi o algo así. Caguachi. Caguachi. Algo profesional. Muy buen boxeador. No, hablando de leyendas, ¿no? Hablando de leyendas. Hay uno que es muy importante que tú lo definas. ¿Con boxeador? Para el platanómetro. ¿Por qué? Ah, bueno. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal el show de platanito? ¿De acordeones, güey? Yo toco el show de platanito. No se acordaba lo que seguía. Ahí está. Ahí está. Está bien, hombre. El show de platanito. ¿Cuántos plátanos en el platanómetro se lleva? El show de platanito. Bueno, hacen falta plátanos aquí. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Tres? ¿Tres? Tú ponle tres a mí. Y tres. Ahí está. Bien. Eso. Ya lo sabe. Todos los días, lunes a viernes en Estrella TV. El show de platanito. Ahí tuvimos la fortuna de ser invitados. ¿No nos han invitado otra vez? ¿Por algo será? No. ¿En la próxima temporada? ¿Cómo no? Claro. ¿Qué? ¿Qué gallanes somos que nos invitamos? No, pero que se haga gusto el Villalpando. Que se siente más cómodo. A ver. Ya su casa, ¿eh? ¿Qué falta en este estudio? Pues yo no. Villalpando. No, ya lo hicimos el intercambio. Yo ya sé. De hecho, yo ya les traigo a Villalpando. En el programa, acuérdense que quedamos, que queremos hacer intercambio. Yo les iba a dejar a Villalpando, que ahora los porto al viejito. Y me iban a dar a... A Chanel. Sí. A Chanel. Está como para hacérselo así. Bueno, ahí viene, ahí viene. Vamos. ¿Va a venir? Puede venir. Puede venir. Ahora, antes de que se despida de ser Villalpando. ¿En serio? Pero te vas a quedar aquí, mira qué bonito está. ¿En serio? Tenemos pomos. Tenemos pomos. Digo, no son los edificios como los lastos, pero... No. Y no dejó algo Felipe Esparza. Para mi riumas, para mi riumas. La producción le preguntó a los aficionados de Ahora o Nunca que hicieran su ranking de los mejores payasos. Su ranking. Ándale. El plátano su ranking. El plátano su ranking. Su ranking de los mejores payasos. Y me dicen qué opinan de estos payasos, ¿no? A ver. Ahí les dan el número cinco. ¿Quién es el número cinco? ¿Cómo se pronuncia el número cinco? Pennywise. Pennywise. Sí. De las películas. El número cinco. Yo tengo un Pennywise también. ¿Platanito o Pennywise? No, pues Pennywise. Es el asesino. Como que significa lo mismo, ¿no? Pennywise. Porque es inteligente. Penny centavos. A ver, ¿qué opinan del número cuatro? El número cuatro, Ronald McDonald. Ah, buenísimo. Gracias, gracias, Ronald. Ahí le debo todo esta fortuna. Es su primo. Casi son como primos hermanos, ¿no? Gran, gran, gran. Popularísimo, ¿cómo no? Hablando de un payaso así con hamburguesas, número tres. Es mi favorito. A ver. Crusty. Crusty. De los Simpsons. Crusty. Ese sí es, la verdad, mi fan. ¿Ese sí? ¿Ese es tu fan? Es tu fan. A Platanito, en vez de Platanito, debería de llamarse la hamburguesa mal hecha. Pues se le sale la carne por los lados. Ríete. A ver, número dos. Oigan, oigan, llega un niño y le dice a su papá. Papi, andan diciendo que eres un payaso. Y el papá. ¿Y qué dicha he hecho? Ah, pues el número dos de Cepillín. Ah, el Cepillo. Cepillín. Oye, Mauricio. A la feria de Cepillín. ¿Tú sabes en dónde está la feria de Cepillín? ¿En dónde? En su cartera, güey. Ha ganado un barote. Bueno. ¿Cuántos fan de Cepillín? Todos, güey. Déjenme decirles, ustedes no lo van a saber y van a decir, ahí está, es broma. Cepillín, sí o no, Villalpando, fue uno de los vendedores de discos más importantes en México. ¿En serio? Sí. De los primeros. Más que José, José, más que Manuel. Ah, bueno. Cepillín en su tiempo. En la feria de Cepillín me encontré un lindo piano. ¿Eres tú, Cepillín? Canta, lindo piano. Cepillín, no, fíjate, Cepillín, en todas las casas, a cualquier nivel económico, socioeconómico. A ver, creo que es el que yo, tu micro, tu micro, por ahí anda, ahí está, ahí está, perfecto. Y en todas las casas. No se oye. Así no se va a oír. Y ahí está. Y en todas las casas, mientras los papás se ponían hasta el Cepillín, ¿verdad? Ponían el disco de Cepillín. En todas las casas se escuchaban las mañanitas de Cepillín. Sí. Sí. Y el número uno, obviamente. La gremita. Obviamente. Costel. Ayúdame con... La paleta payaso. Te lo atoraron. Qué gancho. La paleta payaso. No, si era la primera pausa. Cuando regresemos, se consume el intercambio. Oye. Se va Villalpando. Y viene Janeiro. Y te dice mi vieja, ¿no quieres una paleta, payaso? Digo, mejor hazme una sopa, Guadalajara. Ya la paleta regresamos. A ver si está bien hecho. Mira, mira. Vamos a conocer las intimidades de Platanito al volver. Señores, se anunció nuestra presencia en el show con Platanito. Janelle. Se hace... Se confirma el intercambio, Platanito. Aquí está Janelle. Como pueden ver, Villalpando ha sido desplazado a la barra de ahora o nunca. Su nuevo hábitat natural ahí estará. A partir de ahora. Así es que, bueno, Platanito, cumplimos. A partir de ahora me pueden ver con Platanito. ¿Cierto? ¿Estás listo? Enamoradísima. Ya lo prometiste. Te vas conmigo anoches con Platanito. Ya, me voy, me voy. Villalpando es muy viejito. Bueno, mira, estás ahora en nuestro hogar. O sea, te tenemos un reto. ¿Ok? Ah, caray. Ok, es la peluca de intimidades. Te presento. Oye, ¿qué segmento tan original? La peluca de intimidades. Me suena como algo de noches con Platanito. Qué bárbaro. Peluca de intimidades. Qué bárbaro. A ver, ¿cuál era el primero? Aquí. Primera pregunta. Creo que este juego lo he hecho. ¿Qué tan importante es Villalpando para el show de Platanito? ¡Wow! ¡Empecando fuerte! ¿Qué tan importante es Villalpando? No. O sea, de hecho... Está, está porque es muy amigo del director. ¡Ay, ya! Pero no, 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 nadie como tú. Nada. Nadie como tú. Seguimos. Continuamos. Creo que ya es más importante Janel. Sí, no, Janel. A ver, ¿qué es lo más loco que has hecho vestido de payaso? No, no, ahora se está comiendo. Una vez... La verdad, la verdad. La verdad. El amor con mi mujer. ¡No! Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Digo, ¿qué sentiste? Chistoso. Siguiente. Siguiente. Y en una hamaca, aparte. Y parados. Y parados. ¡Wow! Siguiente, Janel. ¿Vas a seguir este? Siguiente, Janel. Siguiente. El palo ya está pisteando allá. Fíjense, qué bárbaro. Parados los dos. Déjeme, solo pregunta. Ok, ¿por qué todos los payasos usan zapatos grandes? Porque... Para de comer y contesta. Mira, oye, a ver, comparo con el de Hércules. A ver. Súbelo, súbelo, Hércules. Hércules. No, pues no. Uno calza grande y otro no. Fíjate que muchas veces cuando yo me quito el maquillaje, la gente me grita, ¡sague! Ok. Oye, no, 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 espéreme. Tú no escuches esto. En un vapor me encontrará el sague. Sí tiene chamfle en el... En el pie, en el pie izquierdo. No, 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 en el pie izquierdo. En el pie izquierdo, en el pie izquierdo. Una última, Janel. Una última. Ok. ¿Cuál es el deporte que más apasiona al platanito? La verdad. Claro, siempre la verdad. No quiero que me digas mentiras. El hockey. El hockey. El hockey. ¿Por qué el hockey? ¿Sobre hielo? No, así. Así, güey. Sí. También hay de pasto. LA Kings. Eso. LA Kings. LA Kings. LA Kings. Bueno, Janel, pues fue un gusto tenerte en Ahora o Nunca. Gracias. La verdad es que te deseamos el mejor de los éxitos. ¡No! Pero Villalpando, nada más. Villalpando, si nada más va a estar tomando en la barra, no se puede. Por eso, por eso, por eso la riega Villalpando siempre en mi programa. No, de verdad, Villalpando, Platanito, fue un honor tenerlos en Ahora o Nunca. Gracias. Gracias por haber venido. Los esperamos pronto. Los queremos mucho éxito en este programa. Muchas gracias. Soy fan. Gracias. Platanito, Villalpando, Janel, Hércules, Mauricio. Vente conmigo. Nos vemos en 23 horas y media. Vente conmigo, me dije. Vente conmigo, me dije. Vente conmigo, me dije. Vente conmigo, me dije. Vente conmigo, me dije.